Yo soy la bisverdadera, mi padre es el labrador, yo soy el alfa y omega, mi tipo y mi tipo y mi tipo y mi tipo, yo soy la bisverdadera, mi padre es el labrador, yo soy el alfa y omega, mi tipo y mi tipo, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz y si me falta el amor, yo le alabo con el alma y si me falta el alma es que ya lo vi con él, Alábale, alábale, alábale mi corazón Alábale, alábale, alaba a Dios mi corazón Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, pipipín Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, pipipín Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma Y si me falta la voz, es que ya me fui con el Alábale, alábale, alábale mi corazón Alábale, alábale, alaba a Dios mi corazón Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, pipipín Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, pipipín Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con el Alábale, alábale, alábale mi corazón Alábale, alábale, alaba a Dios mi corazón